Entonces, aquí en el esportivo de Rojas, este hombre se llama Eloy Diego Paez. Es de Santa Isabel, de La Pampa, y se está trepando al ring para esperar al retornado rojense Walter Acosta. Este es Paez. Buena carrera profesional, tiene cinco victorias, una derrota, una pelea ganada por knockout. Diego Eloy Paez, nacido en Emilio Mitre, de La Pampa, el 14 de enero de 1982. Y ya se hace un hombre que vuelve, y que por eso, y por ser rojense, recibe el aplauso que corona su ascenso al ring. Walter Orlando Acosta, retornando al boxeo. Cuatro años hace de su última pelea, para este hombre nacido el 11 de noviembre de 1977, en esta ciudad. Debutó el 20 de marzo del 98, Carlos Boledi. Señoras, señores, en la continuidad de la velada boxística de esta noche, que Arano Box Producciones presenta el ciclo Futuros Campeones, presentamos la siguiente pelea. Se enfrentan a cuatro rounds en la categoría Walter, en el Rincón Azul, con un peso de 66,100, 6,6,100, de la ciudad de La Pampa, Diego Eloy Paez. Y en el Rincón Rojo, con un peso de 65,600, 6,5,600, de la ciudad de Rojas, Walter Orlando Acosta. Será árbitro el señor Norberto Davul, y el jurado estará compuesto por los señores Urrisa, Escarano y Secreto. Serán cuatro rounds en la categoría Welter. El médico del señor Alquiles Condeso fiscaliza la Comisión Municipal de Boxeo de Rojas. Presentado en los dos. Este es completo acerca de Walter Acosta, que además de las derrotas mencionadas, ante Pedro Ochoa en Estados Unidos, ante Stefan Karr en Sudáfrica, y la última presentación ante Leiva. ¡Primero! Muy ansioso se lo nota Acosta. Sí, señores, pelean a cuatro vueltas Walter Acosta, el hombre de la Pampa, Diego Eloy Paez. Primer clinch. Acosta con pantalón negro, Paez, pantalón rojo. Una muy dura prueba para el retorno, para la vuelta, el chico de Rojas, plantado como zurdo. Diego Paez perdió su invicto en su última presentación. Un fallo controversial. Cuando fue a pelear de visitante, empegojó ante el ídolo local Mario, el macho Martínez, que lo derrotó por puntos en ocho rounds. Así que, en lo que se refiere a la distancia, Paez no va a tener problemas con el cansancio. Vamos a ver qué nos muestra Walter Acosta. Acosta está retornando después de cuatro años. Mucha arenarina, mucho nervio, pero bueno, se está calmando de a poquito y haciendo mejor las cosas. Buena zurda recta por parte de Acosta. Se lo lleva por delante. Buena la zurda abajo por parte de Walter Acosta. Está dominando, con su enjundioso ataque, a Diego Paez. Pero lo veo todavía tenso al chico de Rojas. Problemas de índole personal. Lo alejaron del pugilismo. Errores de la vida, que le dicen. Pero bueno, está redimido y aquí vuelve a lo que fue su profesión. El boxeo profesional. Ahí está. Vuela un bucal. Es el bucal del pampeano para la pelea de la bula. Y aquí trabajó bien en el rincón que estamos nosotros, Acosta, con una mano izquierda abajo, en la zona hepática. Cosa que nos hizo recién en ese cruce de golpes. Y como lo veíamos, el boxeador visitante se agacha mucho. Continúa el primer round. No ha recibido el club deportivo esta noche la gente que esperaba, los organizadores, pero lo que ha llovido hoy aquí y el frío que se sobrevino después de la lluvia, seguramente alejó a los barrios más periféricos, a los hombres del campo, que sabemos gusta mucho de esta actividad. Muchos recuerdan todavía la pelea por el título sudamericano de Eucutí Barrera con Saldivia. Yo la recuerdo especialmente porque fui anunciador y muchos hasta me querían golpear a mí por haber anunciado un empate que tenía sabor a injusticia para Saldivia. La derecha de Acosta. La misma mano de Eloy Páez que no tuvo llegada. Vamos a ver qué ofrece el pampeano, es un hombre que va de menos a más. Final de round, Jorge Camarero. Muy bien, 10 por 9 y medio en favor de Acosta, que fue el que más gustó, el que conectó una buena mano izquierda aquí en la zona hepática, precisamente en el rincón donde estamos nosotros, ante un poseedor que, como lo decía Marcelo, evidentemente está estudiando a su trabajo. El anuncio del segundo round. Y un beso fraternal antes de que salga cada capítulo, le da el papá al hijo. En acción. Vamos a ver qué armas trae el pampeano. Por el récord y lo mencionado, me parece que debe dar mucho más. No mostró todavía casi nada. Acosta al 1-2. Pasivo el pampeano. Agacha mucho la cabeza. Por momentos la cabeza en el balanceo se le va por debajo de la línea del cinturón, lo cual es antirreglamentario. Es lo que decíamos, agacha mucho. El rojense desata la andanada. Anticipa con la derecha. Ahora fracasa. Un gemido acompaña cada envío de Walter Acosta. Como para darse más fuerza. Boleado derecha Diego Páez. Completamente inútil y fuera de distancia. El papiano luce botas de marcas francesas seguramente. Regalo de su entrenador, Hugo María Angelis, que ha peleado en un par de oportunidades en el país galo. Gran campaña del excampeón argentino y sudamericano. Hay un golpe bajo. Daúl no lo ha advertido. Acosta magnifica un poquito la cuestión, me parece. Aquí el árbitro debe consultar a los jueces y a la mesa de control si vieron el golpe. Le está dando primero el tiempo de recuperación. El médico amagó con subir. No parecía tanto el efecto, pero bueno, fue un golpe con retardo. Aquí vemos la repetición. Hay una izquierda. En los planos inferiores. Acosta que se reincorpora. Tiene hasta cinco minutos. El árbitro entonces advirtió el golpe porque aquí está descontándole un punto a Eloy Diego Páez. Le duele mucho Acosta, hace visajes negativos. Está el bucal en el piso. Hay que ponérselo. Se ha perdido bastante. Detuvimos el cronómetro en un minuto y medio del segundo round. Uno abajo para Diego Páez. Cuesta arriba la pelea para el hombre de la pampa. Anticipa de derecha Acosta. Repuesto del golpe bajo. Muy, pero muy pasivo el visitante. Intenta contragolpear cuando Acosta se encima. Protesta a la esquina del pampeano. No sabemos qué cosa. Un presunto cabezazo. Acosta lo llama a pelear. Le habla. Le cruza a la izquierda al rojense. Luego combinó bien con la derecha recta. Pasa con el boleado de derecha a Diego Páez. Con la izquierda también el pampeano. Falló. Acosta ahora le está dando la iniciativa al visitante. Lo toca bien con la derecha abajo. Lo invita, lo provoca. No cae en la trampa. El pampeano que mete un codazo. Que no advirtió Dabul. Están trabados. Y comenzó a hacerse muy delucida la pelea. Le hace bastante tiempo ya. Centro del ring. La izquierda de Páez. Totalmente impreciso. Ahora llega bien con la derecha. Un tanto imperfecto. Pero estuvo arriba. Final de la vuelta, Jorge. Muy bien. 10 por 8,5.